Música Compartimos más información y bueno, por estos días sin duda que uno de los temas de mayor repercusión a nivel nacional tiene que ver con el valor del dólar la moneda estadounidense ha tenido desde hace ya algunos días pareciera que dos precios por así decirlo por un lado el dólar, el costo del dólar oficial y el que se le conoce como el dólar paralelo y esto también en Mercedes ha tenido alguna repercusión negativa en cuanto al sector inmobiliario, lamentablemente ha descendido en las últimas semanas la venta de inmuebles también se va complicando agravando la posibilidad de poder de muchos mercedinos de alcanzar el sueño de su casa propia no hay créditos disponibles o en realidad son muy caros para los valores actuales y además ahora con este tema del dólar todo genera una preocupación más que importante pero para conocer más del tema en el día de hoy estuvimos hablando con el señor Luis Colau es el titular de la inmobiliaria ABC y esto decía al respecto Mirá, eso ya inclusive lo habíamos hablado contigo en alguna nota anterior a partir del mes de diciembre cuando empezaron las restricciones cambiarias el mercado se tornó complicado un mercado que está fundamentalmente los valores fijados en dólares hoy al tener un mercado paralelo de cambios es muy difícil tomar las referencias de dólar entonces sumado a eso las mayores restricciones que se han impuesto a partir de la semana pasada se complica mucho más la concreción de operaciones hoy el mercado está bastante más parado de lo que nosotros preveíamos inclusive que iba a estar y bueno los precios están amesetados y con una tendencia a la baja porque estas modificaciones como el mercado inmobiliario fundamentalmente se mueve por la oferta y la demanda al tener una demanda mucho más restrictiva y lo que se está complicando también es el cierre de las operaciones porque por ahí el que vende quiere dólares y bueno los dólares no se consiguen la gente ahorrado en pesos es una situación bastante complicada y que de no tomarse medidas yo veo como que nuestro mercado se va a paralizar mucho lo cual conlleva también una paralización de la construcción porque nosotros nos nutrimos del otro mercado gran impulsor que es la construcción entonces hoy muchos proyectos que estaban en carpeta están detenidos hasta tanto ver qué va a pasar a futuro o qué reglas de juego vamos a tener para poder intervenir en el mercado entonces esto ha complicado muchísimo el panorama inmobiliario Luis se habla por estas horas que podría haber algún tipo de novedades en cuanto a algunas medidas en darle mayor libertad al tema del dólar la compra de 20 dólares ¿ustedes manejan esa situación? nosotros manejamos varias pero bueno es todo información adicional ¿no es cierto? no oficial yo creo que el mercado así como está no puede continuar porque estamos realmente en una parálisis que afecta mucho pero lo que tenemos que tener Esteban es fundamentalmente reglas de juego claras no se puede cambiar permanentemente las operatorias porque cuando uno proyecta una inversión o va a buscar inversores para un proyecto no es a corto plazo a 30 días o 40 días vos entre que elaboras el proyecto lo haces si es constructivo hasta que haces la construcción terminás con todo hay un periodo de tiempo importante la venta lleva otro periodo de tiempo y el recupero del capital lleva otro tiempo entonces si nosotros en el medio nos van cambiando las reglas de juego y bueno los inversores se retraen la demanda se retrae los proyectos quedan en carpeta y acá lo que necesitamos es un mercado fundamentalmente que opere con confianza en la inversión inmobiliaria es confianza en un sistema es confianza en un país es confianza en regla de juego entonces si la confianza se quiebra el mercado inmobiliario se paraliza que es lo que estamos viendo hoy bien la última supóngase que un matrimonio se quiere comprar una vivienda está complicado por el tema de que no hay créditos bancarios o son muy caros pasa esto con el dólar ¿qué se recomienda? mirá hoy yo creo que todavía la propiedad a ver acá lo que no hay a distinta distinto de lo que ha pasado en muchos lugares del mundo donde está la famosa burbuja inmobiliaria la burbuja inmobiliaria se produce fundamentalmente en países donde el crédito es muy accesible y a largo plazo entonces vos tenés primera hipoteca segunda hipoteca tercera hipoteca donde hay un endeudamiento y la propiedad tiene el valor financiero y no el valor de costo acá nosotros todavía eso no ocurre porque al no tener como vos bien decías un mercado de créditos solo el 4% en el año pasado de las operaciones se hicieron por crédito este año va a ser menos porque hay menos al no tener crédito es un mercado contado y el mercado contado tiene precio de contado entonces no hay ese tema lo que si va a haber es una adecuación de valores pero yo creo que el que sigue comprando el inmueble sigue siendo buen refugio porque vos suponete que lo que ha aumentado el dólar si nosotros tomamos el dólar en estos prácticamente 8 años desde la salida de la convertibilidad hasta la fecha no ha habido un aumento sustancial y la propiedad lo ha pasado por arriba el dólar en la inflación entonces la propiedad sigue siendo un buen refugio para aquellos que tengan sus ahorros lo que pasa es que hoy por ahí hay que buscar la operación porque no está tan fácil la concreción de la operación por esto que yo te decía al no haber un mercado fluido el que vende y tiene que volver a invertir tiene que buscar bien entonces ahí es donde se entran a complicar las cosas un mercado fluido y a un mercado fluido un mercado fluido se entran un mercado fluido y una un mercado fluido pero no haber